Hola que tal amigos, Cúcuta y Norte de Santander presentan momentos críticos en temas de seguridad. Es por eso que les preguntamos a las personas si si se sienten seguros en la ciudad y que recomendaciones le hacen a las autoridades para prevenir la delincuencia en Cúcuta. En el siguiente informe les contamos detalles de como avanzan los operativos de seguridad ciudadana en la capital norte santandereana. Nada, en ningún momento, toca atar pila a la jugada porque en cualquier momento nos quitan lo que llevamos. Los constantes robos, asesinatos y ahora atentados terroristas es lo que tiene en zozobra a la ciudadanía de Cúcuta que hoy teme salir a las calles por miedo a que sea víctima de los delincuentes. Para nada, en ningún lado de Cúcuta se siente uno seguro. ¿Por qué? Porque falta una política de seguridad que cumpla los requisitos para que las personas nos sintamos seguras en nuestra propia ciudad ya que cada día, como ustedes se dan cuenta, esto está peor. Y es que para nadie es un secreto que la capital norte santandereana ha sido víctima de tres ataques terroristas en menos de un mes y sobre todo los constantes robos que en su mayoría atentan contra la vida de las personas, lo cual pone en alerta a las autoridades quienes deben garantizar la seguridad de todos los cucuteños. Bueno, efectivamente se realizan los diferentes operativos de control en los dos distritos que corresponden a la zona urbana de Cúcuta, entre ellos el centro de la ciudad. ¿Pero los cucuteños qué le proponen a las autoridades para mejorar la seguridad de Cúcuta? Con las diferentes horas del día, pero también con la institucionalidad. Esto en unos grupos especiales, el tema de operación centro, con Secretaría de Gobierno para Espacio Público, Secretaría de Desarrollo Económico para el control de los protocolos en los diferentes establecimientos comerciales y Secretaría de Salud para los protocolos de bioseguridad a nivel general. El desorden en el centro siempre nos va a generar temas relacionados con hurtos. Esto porque los contraventores penales aprovechan estos desórdenes, estas situaciones, precisamente para generar un escondite, para generar unas acciones donde se puedan agazapar para realizar sobre todo el tema de los hurtos. Pero, ¿los cucuteños qué le proponen a las autoridades para mejorar la seguridad de Cúcuta? Sí, claro, pues que no se ponga más efectivo de la policía, patrullar en el centro más que todo, porque es donde hay más seguridad, que ponga más cámaras de vigilancia. Tener una persona idónea como Secretario de Seguridad primero que todo, para que pueda acordar tanto con policía como con ejército, para que se cumplan las políticas de seguridad que necesitamos. Según el balance delictivo del periodo semanal comprendido del 14 al 20 de junio del 2021, comparado con el año 2020, los índices de inseguridad en Cúcuta han disminuido, así como lo afirma el Secretario de Seguridad Ciudadana, Alejandro Martínez. Sí, en el acumulado del año podemos hablar que a corte 13 de junio tenemos una disminución del 15% en el homicidio con respecto al mismo periodo del año pasado, asimismo hurto a comercio en un 52%. Esos son datos también interesantes, los cuales se ha llevado gracias al gran trabajo por parte de la policía, del Comité de Orden Público en general, pero también de la ciudadanía. La información por parte de la ciudadanía es importante, las denuncias son importantes para operar de la mejor manera por parte de nuestra fuerza pública. Finalmente, para los cucuteños es de suma importancia que estos operativos de prevención y control de delitos en Cúcuta se refuercen con más contundencia.